¿Qué es la fórmula magistral homeopática? De curar con onopatía próximo a editarse y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el producto. O medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. O medicamentos homeopática. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 3 15 55 95 95 6 3 2 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando de la enfermedad de Alessander o de Will como dicen otros. Es una enfermedad neurogénica progresiva que hace parte de las leucodistrofias. Que son caracterizadas por la destrucción de la vaina de mielanina. Esta es la capa que rodea las fibras nerviosas. Y que permite que los impulsos nerviosos se transmitan rápido. Y por depósitos de proteínas anormales conocidas como fibras de Rosenthal. Y hay unos signos y síntomas de vuelta que puede presentar fatiga, malestar, una febrícula, puede haber fiebre, confusión, náuseas, vómitos, letargos. Puede haber irritabilidad, inconsistencia, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen. Los medicamentos homeopáticos más utilizados para Will, Alessander son Belladona, Atropa, Cerebro, Corteza Cerebral, Cuprum Metallicum, Echinacea, Angustifolia, Ferrum Fosforicum y Linfocitos. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitar. Que podría ser primero que todo la fórmula meningitis tuberculosa K o la fórmula meningitis K o la médula espinal 4, 7 y 10 H. Otros necesitan meningococcus 4, 7 y 10 H. Otros necesitan sistema nervioso central K. Otros requieren también por ejemplo tuberculinum a la sexta, novena y 12 H. Otros necesitan la fórmula tuberculosis K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral.com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si la desea se las enviamos y si quiere afiliarse lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la enfermedad de Wett. Que puede ser por infección, por micobacterium, por tuberculosis, por sida, por consumo excesivo de alcohol, por tuberculosis pulmonar o sistema inmunitario debilitado. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse. Primero que todo el examen físico por su medio. El verdad si le manda hacer una punción lumbar o una biopsia del cerebro o un hemocultivo o una radiografía de toras o una tomografía computarizada de la cabeza. O una tinción de gram o prueba cutánea de TB, entre otros. Y estando en el internet usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.